Una persona resultó con algunas lesiones luego de que imprudentemente un trailero chocara contra el vehículo de alquiler en el libramiento Oscar Flores Tapia. Los hechos se presentaron justo antes de llegar a la carretera 57, donde según algunos testigos comentaron que el señor Juan Estrada, de 50 años de edad, circulaba en su vehículo de alquiler hacia el sur de la ciudad, quien se detuvo en el semáforo. De pronto, el trailer aparentemente circulaba exceso de velocidad, por lo que ya no pudo detenerse, impactando al taxi. Debido al fuerte golpe, fue proyectado hacia el camellón central. Ahí acudieron paramédicos de bomberos y de protección civil, quienes atendieron a los tripulantes, siendo trasladados al conductor y su acompañante a un hospital privado para ser atendidos. Elementos de Policía Municipal de Arteaga tomaron conocimiento de los hechos, quienes turnaron el caso al Ministerio Público, mismos que se encargarán de deslindar responsabilidades, mientras que el chofer del trailer quedó detenido. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.